El Intendente Interino Guillermo Salín, acompañado por el Jefe de Gabinete Hugo Fernández y el Secretario de Seguridad Ricardo Magrat, fueron recibidos por el Ministro de Seguridad de la Provincia, Cristian Ritondo, para conversar sobre la nota elevada por el Intendente Sánchez, solicitando aclaraciones respecto al recambio intempestivo de la cúpula policial local. El funcionario provincial aseguró que la medida obedece a una disposición de asuntos internos de la Policía Bonaerense, dependencia con absoluta autonomía del Ministerio, y aclaró que los nombramientos están al referéndum del Intendente, quien podrá avalarlos o formular objeciones. El Jefe de Gabinete Hugo Fernández mantuvo una reunión con el licenciado Manuel Vidal, quien confirmó que en 10 días se llamará a licitación por la obra de la Escuela Especial 501 por más de 6 millones de pesos. La misma abarcará el recambio íntegro de la cubierta, la construcción de dos baños y la ampliación del Zoom. CC por Antarctica Films Argentina